¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Más Info. Estamos en Televisión Nacional, estamos en vivo. Hace ya algunas semanas la justicia procesó a los propietarios de algunos locales de fotocopias que están ubicados en la Galería Monte Carlo, aquí en Montevideo. Y este procedimiento avivó un debate de hace muchos años en nuestro país. Las fotocopias y el derecho de autor. Hoy en Más Info vamos a hablar de las causas y también de los argumentos de una polémica que es fundamental para la educación. ¿Por qué? Porque pone en debate el derecho que tienen los estudiantes de acceder a los libros de texto y también el derecho de los autores a cobrar por su trabajo. En nuestra entrevista central junto a Ana María Misraji vamos a recibir al director general del MEC, Pablo Álvarez. Y en nuestra mesa de intercambio de ideas vamos a estar recibiendo a Alicia Guglielmo, que es de la Cámara Uruguaya del Libro, y a Mariana Fossati del Movimiento Derecho a la Cultura. Como ustedes saben, estamos en vivo y es muy importante para nosotros tener la devolución a través de las redes sociales, sus consultas, sus comentarios. Y ya voy al encuentro de mi compañera Andrea Tavares. ¿Cómo estás, Andrea? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, estuviste investigando con el equipo de Más Info a propósito de esta situación que se dio con el procesamiento de algunos propietarios de locales que estaban ubicados allí en la Galería Monte Carlo. Eso fue el 21 de octubre, que dejó visible una situación de la que todo el mundo sabía y se hablaba, que era mucho más barato y accesible fotocopiar un libro que comprarlo. Sí, inclusive ese hecho tiene antecedentes, porque en 2001 también hubo una denuncia por parte de la Fundación y también hubo procesamientos. Y también el debate de las fotocopias tiene su inicio desde que llegaron las primeras fotocopias a Uruguay. Desde ahí se instaló el debate, pero ahora con otras características. Lo que se quiere asegurar es el acceso a los estudiantes, al derecho que tienen de acceder a los libros. Puede ser en libros editoriales, pero también en libros en otro tipo de formatos. De eso trata este primer informe y también qué está haciendo la universidad para facilitar que los estudiantes puedan acceder. InfoTNU registró el 21 de octubre pasado cómo la policía incautaba fotocopiadoras de 15 locales desde la Galería Monte Carlo frente a la Facultad de Derecho. Dos días después, 14 propietarios de esos comercios fueron procesados sin prisión por reproducción ilícita de libros. Estos hechos ocurrieron dos años después que la Fundación de Cultura Universitaria presentara una denuncia. Denuncia que tenía un antecedente en 2001 cuando se planteó una similar. Durante ese tiempo el nivel de reproducción ilícita sin ningún tipo de autorización fue aumentando. A su vez la tecnología fue aumentando también, posibilitando que eso se hiciera de manera más rápida y organizada. Esta situación fue causando perjuicios a la Fundación. Después fue aumentando el negocio ilegal, digamos, de fotocopiado y causando unos perjuicios bastante importantes a la editorial, en el nivel de ventas, evidentemente. Bueno, eso motivó que hace dos años, en el 2011, planteáramos de nuevo el tema de la denuncia. Esta noticia motivó que se generaran debates sobre el tema de fondo. El problema real no es el de la empresa fotocopiadora, el problema real es el tema acceso al material de estudio, precios caros, imposibilidad de acceder. Y la verdad que de una situación manifiestamente ilegal surja lo que en estos días ha habido, que es debate, reunión en la Facultad de Derecho, declaraciones, intención y búsqueda de caminos, en realidad me parece positivo. El Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho comenzó la recolección de firmas que propone una reforma legal para la reproducción de materiales de estudio. Yo no creo que la reforma de la ley pueda solucionar algo. En general, cuando los problemas están arraigados, las leyes no lo solucionan. Porque además, ¿qué es lo que se va a cambiar de la ley? ¿Se autoriza la fotocopia? Bueno, hay tratados internacionales y hay leyes que protegen a otra gente, que protegen la propiedad, no solamente la propiedad intelectual, la propiedad material de la empresa que produjo el libro. Porque no es que uno tira el texto dentro de una máquina y el texto sale solo. Hay mucha gente que trabaja para producir un libro. Correctores, diseñadores, encuadernadores, etc. Bugallo es docente de la Facultad de Derecho y comprende el reclamo de los estudiantes. Es muy atendible y es lógico ese tipo de reclamos. Por eso le da opciones de estudio a sus alumnos. Yo les entrego. Tengo guías de clase de todo el curso y escribo. Y tengo un blog con material free, que son mis manuales. Eso lo empecé hace unos cuatro años. Claro, me lleva mi tiempo de trabajo. Su práctica no es la de todos los docentes. Entregar un libro entero para que lo fotocopien, lo entregue quien sea, el docente, el fotocopio, obviamente eso es incorrecto. No es admitido por la ley. El tema está siendo debatido entre estudiantes y docentes. Desde la facultad nosotros también nos planteamos y pensamos empujar a estudiar en fotocopias. Procuremos que se estudien libros, que es el instrumento que hace a la calidad de la educación, que genera realmente esa apertura que tiene que ver con manejar todos los conceptos. Con esta idea coincide Vigo. Para nosotros es muy importante la lectura del libro porque el libro lo que ofrece es una sistematización del contenido. El problema de las fotocopias es que uno accede a diferente material y muy diverso que incluso a veces ni siquiera saben qué contexto fue escrito o es un capítulo que no sabemos la continuidad de la obra. Que aquella vieja idea de la biblioteca personal, de ir formando su propia biblioteca familiar, se ha ido perdiendo también un poco. Y eso puede ser un problema. Porque además el problema de las fotocopias es que la fotocopia se queda en el olvido, termina en la papelera o en el parrillero. El libro sin embargo no. El libro de editorial no va a desaparecer, pero hay otras alternativas. Por ejemplo, la Universidad de la República es socio del Proyecto Latin, iniciativa latinoamericana de libros de texto abiertos que está orientado a la creación de libros de texto que pueden ser copiados, impresos, modificados y distribuidos libremente y legalmente a través de la web. Esta iniciativa es apoyada también por universidades de España, Francia, Bélgica, Chile, México y Brasil, entre otras. Además, Bugallo se refirió al rol que debería desempeñar el Estado. En el mundo, ante estos problemas, muchas veces el Estado se vuelve editor. Muchos cursos lo que hacen es, con la fuerza de la cantidad, comprar los libros y ese costo trasladarlo. Y el estudiante compra costo, no compra en la baranda. Es política de gestión cultural, va. La situación irregular de fotocopiado de libros enteros era conocida por todos, estudiantes, docentes y autoridades. Sabíamos que, digamos, que había un problema porque la Cámara del Libro hace unos dos o tres meses se reunió con el ministro a su pedido, a la Cámara del Libro y, bueno, fuimos convocados, Hugo Chugar, el director nacional de Cultura, y yo. Hugo Chugar, además, también integra el Consejo de Derecho de Autor. Y, bueno, este es un problema que estaba pendiente y ahora se hizo evidente en la sociedad de raíz que unas personas fueron procesadas, hubo allanamiento, se decomisaron máquinas, pero no es nuevo y no va a ser de fácil solución. En la Biblioteca Nacional funciona un sistema de fotocopiado, según explicó Liscano, con condiciones muy claras. Y tenemos normas muy estrictas. No quiere decir que siempre se cumplan. Solamente se fotocopian libros que pertenecen al dominio público, es decir, cuyo autor hace más de 50 años que murió. Cuando se trata de materiales únicos, un libro único que solamente tiene la Biblioteca Nacional para un uso, digamos, sea de estudio o de investigación, bueno, la ley nos autoriza a hacer una fotocopia. En la Biblioteca Nacional es posible encontrar todos los libros que se editan en el país. Sin embargo, las costumbres de los estudiantes han cambiado. Con Internet eso ha cambiado. Y ha cambiado para bien, digamos. Los estudiantes ya no vienen de forma masiva como vienen aquí porque la información que necesitan es vulgar y está en Internet. Y la biblioteca se ha allornado a los nuevos tiempos. La sala varela nosotros la destinamos a ese uso, la equipamos, pusimos Wi-Fi, aire acondicionado, la presa del día, nuevos muebles y sin decir nada está llena de 9 de la mañana a 7 de la tarde. Y eso es un servicio muy lindo porque allí pueden entrar con la mochila, el termo, el mate, el tupper, su computadora, no hacen uso de los materiales de la biblioteca, estudian en grupo. Y esa es una tendencia mundial, de lo que yo he visto de asistir a congresos, tener espacios para los usuarios que no usan los materiales de la biblioteca. Bien, Andrea, y en las últimas semanas también se ha hablado mucho de encontrar salidas a esta situación planteada. Se habló, por ejemplo, de pagar un canon por las fotocopias. Sí, que también tiene antecedentes en nuestro país. Durante varios años se pagó un canon por parte de las fotocopiadoras. Lo cierto es que hoy no hay ninguna propuesta planteada que sea convincente para todas las partes, pero sí se ha generado una discusión. Seguramente durante la entrevista y también en la mesa de intercambio van a surgir nuevas propuestas también allí. Y de eso trata este siguiente informe. De alguna forma flexibilizar el derecho de autor. Los costos de editar un libro son 10% de derechos de autor, 15% a la editorial, 25% de costos de impresión y 50% de costos de distribución. La relación entre las editoriales y el autor no siempre son iguales. Nosotros por un tema de principios no compramos los derechos de autor de las obras. El autor es el propietario de la obra. La Fundación lo único que recibe es el derecho a reproducirla, que es justamente la impresión. El fotocopiado afecta también el tiraje de las ediciones. La Facultad de Derecho entra aproximadamente a unos 3.000 estudiantes. Nosotros los tirajes que hacemos rondan en los 300. Si nosotros comparamos el tiraje de una edición de 300 a una de 1.000 o de una edición de 200 a una de 1.000, el costo del libro baja en un tercio. Por ley se establece que el autor es quien tiene derecho sobre su obra, inclusive en su reproducción. No se admite la copia, salvo autorización del autor, pero hay ciertas circunstancias en las cuales, por esto que se llama excepción o limitación, se admite con una interpretación que tiene que ser caso a caso, que no se puede denunciar cuantitativamente, se admite para ciertas necesidades o ciertos otros derechos en tensión con el derecho del autor, se admite una limitación a ese derecho del autor. La abogada Bugallo se refiere a circunstancias donde debería permitirse el fotocopiado. Otros derechos, y eso es algo que podría hacerse también en nuestro país, flexibilizan para las bibliotecas ciertas excepciones de fotocopiado para que puedan contar con ese ejemplar agotado. Pero eso hoy no lo tenemos en nuestra ley. También se refirió a otras situaciones. Lo que se puede es mejorar lo que es la excepción de ilustración en la enseñanza, del punto de vista de hacer accesible ciertas copias realizadas por los centros educativos, no por fotocopias, unidades o empresas de fotocopias. No ser ilegales cuando hacemos una copia privada, sino manejarla como excepción, que es la realidad. Incluso en algunos países se paga un canon por compensación, pero en otros está la copia privada y no está organizado ese pago compensatorio. Para ciertas necesidades puntuales de algunos libros, se permita un fotocopiado a cambio del pago de un canon. Uruguay suscribió el Convenio de Berna para la Protección de Obras Literarias y Derechos de Autor, donde se establece una serie de ítems en los cuales se puede licenciar a determinados institutos del pago de derechos de autor con criterios restrictivos, explicó Marcelo Vigo. Con respecto a las fotocopiadoras, empresas comerciales, se establecía y se establece en el Convenio de Berna la posibilidad del pago de un canon. Desde 2005 y durante tres años funcionó en Uruguay la Asociación Uruguaya para la Tutela Organizada de los Derechos Reprográficos, autor que cobraba un canon por la reproducción. Todas las de la galería. Es decir, no se podía fotocopiar entero el libro, era una parte. Teniendo la posibilidad de hacerlo, entraban al sistema. Por lo que creo que, en definitiva, la conciencia de pagar está. En la búsqueda de facilitar el acceso a libros de estudio y a la cultura general, Uruguay, junto a otros 49 países, firmaron recientemente en Marruecos el Tratado sobre Discapacidad y Acceso a la Cultura, que busca facilitar el acercamiento de las personas ciegas o con discapacidad visual a la producción mundial de impresos. Este tema fue destacado por el director de la Biblioteca Nacional, Carlos Liscano. La ley tiene que regular la producción del libro, la importación del libro, estimular la creación de libros, la exportación de libros. Y diría un buen debate donde estas cosas se deberían incluir. Bien, Andrea, más adelante voy a volver contigo porque vamos a tener la voz y las voces de los estudiantes. Sí, la historia de una estudiante de la Facultad de Derecho, pero que representa seguramente la historia de muchos otros. Bueno, gracias. Y ahora ya me voy a dar living a recibir a Pablo Álvarez, junto a Ana María Misraji, director general del MEC. Gracias por estar en Televisión Nacional. Por favor, gracias a ustedes. Ya le damos las buenas noches y comenzamos por preguntarle cómo resolver, encauzar esta tensión que se genera entre los derechos de autor y el derecho en definitiva al conocimiento. Y en pocas palabras resolverlo en el corto plazo sería sacarse 5 de oro. Hoy hay una cantidad de actores que están discutiendo por suerte para encontrar soluciones, actores que tienen muchas veces intereses contradictorios entre sí por los objetivos que tienen, personas que están en la etapa de la vida que se están formando y por lo tanto su objetivo es egresar, y personas que están trabajando y están produciendo y su objetivo de alguna forma también es sobrevivir a partir de lo que hacen. esos intereses, el Estado tiene la obligación de generar las condiciones para alcanzar objetivos que sean comunes sin que perjudique, o que perjudique lo menos posible a todos, que es lo que hace de alguna forma el Estado cuando pone pautas en común. Quizás lo mejor de hoy es que existen varias instancias de diálogo entre los que están directamente involucrados en estos temas para ir resolviéndolo. Bien. Ana María, les propongo hacer una pausa, son las 22.45, ya regresamos aquí en Más Info. Más Info de autor, estamos con Pablo Álvarez, director del MEC. Hace pocos días finalizó sumar conferencias ciudadanas y uno de los temas, el tema central fue derecho de autor. ¿Qué conclusiones se sacaron de esas instancias? Lo primero es que hubo cierto tino en definir ese tema para la discusión, para hacer el primer tema de discusión de las jornadas de las conferencias ciudadanas, porque como se decía también en el tape, lo decía el director de la Biblioteca Nacional, era un tema que estaba planteado y que los que estaban directamente vinculados lo venían manejando hasta que explotó con la situación de procesamiento frente a la facultad de Derecho. Y ahí lo que se vio es primero que existen varias posiciones, y eso es lo primero que lo intentaba reconocer anteriormente, es decir, que no hay una mirada única sobre esto, que hay cuestiones que tienen que ver con filosofía, hay cuestiones que tienen que ver con razones vitales, hay cuestiones que tienen que ver con la protección de la creación, y el Estado lo que nos dimos cuenta es que efectivamente hay que intentar amalgamar esos intereses y que no vamos a poder estar todos de acuerdo. Eso es el otro elemento, lo que el Estado no puede hacer es dejar de hacer todo lo posible para encontrar las mejores condiciones para que cada uno de los interesados pueda ejercer su derecho de la mejor forma posible y además obtener cuál es el beneficio que busca. Mal podemos hacer contraponer un derecho con el otro, el derecho de, para hacerlo burdamente, del estudiante a estudiar y del creador a vivir de su creación, sería una tontería oponerlo, porque además si no hay creador no hay nada que estudiar, si no hay alguien que esté produciendo no habría nada para estar de alguna forma estudiando. A su vez, desde el punto de vista del estudio, hay áreas académicas que tienen un peso mayor con respecto a lo que sucede en nuestro país, hay facultades que tienen mucha literatura producida por uruguayos y hay facultades que tienen muy poca literatura producida en el país, por lo tanto hay intereses que también se van desbalanceando. ¿Se puede decir, o por lo menos así también lo perciben desde el Estado, desde las autoridades de gobierno, que en este debate hay una inclinación en favor de las empresas, de las editoriales, o en realidad no es tan así? Creo que estamos aprendiendo todos un poco qué es lo que hay atrás del telón. Un poco cuando planteaban recién el costo de un producto, de una edición, ahí fuimos aprendiendo, del 50% está la distribución, hay un 10% en el autor, un 15% en las editoriales. Bueno, eso estamos hablando del producto del libro, pero después cuál es el otro problema que estábamos viendo, que fue cómo se lanza todo esto, es cómo acceder a esa información o a ese conocimiento cuando es el propio Estado el que después te va a exigir, por ejemplo, que tú sepas qué es lo que está planteado allí para luego decirte que tenés tal título o no tenés tal título. Entonces, hay muchas discusiones allí, creo que el Estado, lo que tiene el Ministerio, hay varias opiniones, evidentemente, lo que hoy está haciendo el Ministerio es juntar a la mayor cantidad de interesados alrededor de una mesa para discutir, hay elementos que son técnicos, operativos, encontrar soluciones que estén en el marco del formato digital, como hoy se hace a través de la plataforma del CEIBAL, como se hace también de primero a tercer año del ICEO, como hace de alguna forma la facultad, también la plataforma EVA, nos queda un espacio vacío entre cuarto, quinto y sexto año del ICEO, que no tenemos esa posibilidad al día de hoy. También se ha planteado el hecho de hacer compras masivas por parte del Estado de aquellos textos que de alguna forma son de interés y van a ser demandados. ¿Actualmente se invierte? ¿Se invierte en comprar libros? Hoy existía un programa y hace tiempo que se ha dejado de implementar, hoy estamos discutiendo y además tenemos que pensar en el resto de la ciudadanía. Si miramos la encuesta continua de hogares, todavía hay casas o familias que dicen que no tienen un libro en su casa ni para apoyar algo arriba. Y eso nos parece que además también está mal. El Estado debería tener una política de promoción editorial para que a todas las casas llegue el libro, porque si hablamos de la cultura del libro no puede ser para contraponerla a la cultura de la fotocopia. Hablamos de la cultura del libro como la cultura de una sociedad que busca democratizar el acceso a los actos creativos de los seres humanos. Entonces a veces vamos entrando en contradicciones que suenan bien, esto de la cultura del libro frente a la cultura de la fotocopia, pero tal vez no están diciendo o intentando resolver o pudiendo resolver el problema que está detrás. Tenemos lo que llamamos el medio invitado, un colega, un periodista de otro medio de comunicación que tiene una pregunta para hacerle. Vamos a verla. La pregunta para el director general del Ministerio de Educación y Cultura tiene que ver justamente con el papel que tiene que tener un ministerio como el de Cultura. Porque tiene que, se supone que manejar los intereses o evaluar los intereses de todos los sectores involucrados en este tema. Entonces, mi pregunta concreta es, ¿cómo se para el ministerio en ese sentido? ¿Cómo evalúa, cómo es esa balanza de tres brazos, que no existe, pero bueno, si la imaginamos, para que haya un justo equilibrio y no se cercene el interés de ninguna de las partes porque el ministerio tiene que ser ecoánime? Bueno, es la pregunta fundamental. Lo primero, lo señalamos, tener la opinión de todos los actores. Lo segundo, existe una legislación, no se puede evitar esa legislación, por lo tanto, esa legislación debe aplicarse, aunque haya múltiples posibilidades de interpretarla. Y está muy bien, y yo creo que está bien, dar discusiones que puedan tener un final en la modificación de la ley. Si no, ¿qué sentido tiene discutir? Porque la ley, en última instancia, también es un acto de creación de las personas para vincularnos y podernos relacionar. En ese sentido, yo creo que, por un lado, está el interés superior del ministerio del mayor acceso a la cultura de toda la ciudadanía. El interés también superior del ministerio de salvaguardar y de promover la creación de actividad de bienes y servicios culturales, de la información y del conocimiento y proteger y promover la mayor circulación de esos bienes. Después tenemos los líos con los demás países, y esos son líos grandes. Yo quiero decir, por ejemplo, que algunos recordarán la discusión del TIFA hace algunos años en nuestro país, y uno de los elementos centrales de esa discusión tenía que ver justamente con el tema de patentes y propiedad intelectual. No es lo mismo, pero se vinculan, y por lo tanto, hoy en el mundo, la discusión sobre quién es propietario y cómo protege y cómo promueve la creación es uno de los elementos centrales, incluso las discusiones a nivel internacional. Y me parece que tampoco podemos perder de vista eso como país. No solo cuánto nos limita, sino cuánto nos favorece también como país tener una fuerte política de promoción y de respeto y de asegurar tanto al público general como a los creadores. Usted decía, se está en una etapa de discusión, están todas las partes sentadas en una mesa. ¿Hay plazos? ¿Se han puesto plazos el Ministerio? Hay dos tipos de plazos. Podríamos plantearnos para el año que viene, el próximo año electivo, tener la posibilidad de resolver algunos de estos problemas que hoy se están planteando. Ese sería una cosa positiva por parte del Ministerio, encontrar soluciones. Después no hay un tiempo que esté marcado por una legislación o por una norma que nos obligue a definir. Por lo tanto, no hay que apresurarse para matar a nadie, ni para censurar a nadie. Siempre hay que estar atento a si existen nuevas iniciativas y nuevas propuestas que permitan, de alguna forma, ir resolviendo esto. Yo creo que de fondo la tensión no se elimina. Existen experiencias internacionales en varios sentidos. Hay discusiones que se ha dado, como empezó todo este lío, de alguna forma, con que fue el artículo del 218. Por lo menos para el Ministerio, con lo que tuvo que ver con las conferencias de sumar, discutir el tema de derechos de autor. Estuvo muy vinculado al artículo 218, la rendición de cuentas, que tenía que ver con la extensión de un plazo de protección de una parte de esos derechos. Entonces, creo que hay mucho para discutir de verdad. Se están generando espacios de opinión fuerte en el país. Hay que generar las condiciones para poder discutir y después llegará el momento de resolver. Ojalá todos quedemos lo más contentos posible, pero sabemos que cuando hay intereses que están contrapuestos, no es siempre fácil resolver algo a favor de todos. ¿Y cuál es el diagnóstico que hace el Ministerio con respecto a la red de bibliotecas públicas? Por ejemplo, ¿hay una política que, de alguna forma, oriente una gestión hacia que todas estén de acuerdo? Hay una ley que establece la promoción de la red nacional de bibliotecas públicas. La Biblioteca Nacional está abasteciendo de textos y está trabajando en conjunto también desde el punto de vista profesional con esas bibliotecas. Porque a veces pensamos que hay una biblioteca, mandar los libros para ahí, después tenemos que los libros ponernos en su lugar, mantenerlos, darles un buen uso. La Biblioteca Nacional también ha generado una política para que los docentes que no están en Montevideo puedan acceder a textos que sean de estudio a partir de ser enviados por el Correo Nacional. Hay una propuesta, se tiene que seguir trabajando. No estamos en el sueño que a veces nos comparan con algunos países escandinavos, donde hay una biblioteca en cada país, o como dicen de Finlandia, que los fines de semana la familia va a la biblioteca. En Uruguay eso no sucede. Pero hay bibliotecas. Pero hay bibliotecas y hay que seguir extendiendo esa política porque en una biblioteca es un centro de promoción de la cultura, no solamente donde está un libro, sino donde sucede una cantidad de cosas que además pueden estar buenas, sino solamente en lugar de encuentro con un libro. Y la Biblioteca Nacional tiene una responsabilidad que yo creo que ha trabajado bastante bien. En el final lo que queda es que desde el Estado se va a cambiar esa actitud que usted decía, bueno, se dejó de comprar libros y es una práctica que se va a volver. ¿Me queda eso? Nosotros aspiramos a que sí, pensando en estas dos cosas. Por un lado, el favorecer y el facilitar en la enseñanza el acceso a los textos, y por otro lado, el poner en circulación a bajo costo textos que sean de interés general para que los ciudadanos puedan acceder a ellos, respetando evidentemente en cualquiera de ambos casos todo lo que tiene que ver con los derechos de autor que corresponden. Bueno, Pablo Álvarez, gracias por estar en Más Info. Muchas gracias a ustedes. A ustedes les propongo una nueva pausa, ya volvemos. En minutos ya Ana María Mirraji va a estar en la mesa de intercambio con Alicia Guglielmo, que es la presidenta de la Cámara Uruguaya del Libro, y también con Mariana Fossati, que integra el movimiento de Derecho a la Cultura. Pero ahora, Andrea, decíamos, vamos a conocer la historia de una estudiante, muy jovencita, que bueno, te cuento un poco su experiencia, cómo accede ella a los materiales de estudio. Sí, queríamos esta problemática, que fuera una estudiante que la relatara y que la analizara también, es el caso de Sofía Laguardia, que es estudiante de la Facultad de Derecho, que nos recibió en su casa y que nos mostró su biblioteca, biblioteca en la que hay libros y también muchas fotocopias. Me llamo Sofía, soy estudiante de Relaciones Internacionales en la Facultad de Derecho de la UDELAR. Sofía Laguardia tiene 19 años y nos muestra el primer libro que le pidieron y compró para empezar su carrera, Código de Derechos Humanos. Al ser mi primer año, recuerdo que el primer libro que me mandaron en la materia, lo primero que hice fue ir a Fundación de Cultura para averiguar cuánto salía. Aproximadamente eran unos 600 pesos y bueno, tal, y decidí comprarlo, porque como era mi primer libro de facultad... Lo que hizo ella con ese primer libro no lo hizo la mayoría de sus compañeros de clase. Me contaron otros compañeros que lo habían conseguido en la galería de enfrente a un precio más económico, claramente. ¿Por qué? Porque era fotocopiado. La estudiante intentó mantenerse en la compra de libros y así tener su propia biblioteca, pero no pudo sostener los gastos. Posteriormente, con otros libros que me fueron pidiendo, fui nuevamente a Fundación de Cultura, pero salía aproximadamente entre mil y mil y algo de pesos. Entonces lo que hice fue ir a la galería de enfrente y comprarlo ahí fotocopiado. Sofía pone ejemplos de la diferencia de precio entre comprar un libro nuevo y fotocopiarlo. Un libro fotocopiado de, o sea, de Cañoni, por ejemplo, te sale 290 pesos y de repente vas a Fundación y está mil y mil y algo. La diferencia es notoria y es por eso que vamos a la galería, pero aún así es lógico, o sea, a mí me pasa como estudiante que me gusta muchísimo más tener un libro original y editado de Fundación de Cultura que tener la fotocopia. Pero bueno, está, es una realidad que no podemos andar comprando libros de mil pesos cada vez que nos mandan un libro. Sofía vive con su familia y no trabaja. Los estudiantes tenemos muchas realidades diferentes. Algunos capaz que pueden comprar su libro a mil pesos cada vez que lo mandan, es verdad, pero otros no pueden, ya sea porque son del interior o ya sea, y eso implica otros gastos como puede ser boleto, como puede ser el alojamiento, la comida, entre otros, o ya sea porque directamente capaz que son de Montevideo, pero su realidad es diferente y pudieron lograr llegar a la universidad, esforzarse como todos los demás, pero no pueden bancar los libros. Eso, capaz que trabajan y también uno cuando trabaja, ¿qué pasa? No puede ir a la biblioteca y estar cinco horas con un libro porque tiene que ir a trabajar. Capaz que una persona como yo que no trabaja puede ir y hacer eso, pero lo cierto es que no todos tenemos, digamos, los mismos hábitos porque no podemos tampoco. Además de comprar los libros o fotocopiarlos, Sofía cuenta que hay otras opciones. Otra de las soluciones que tenemos los estudiantes también es adquirir los librillos, que los librillos son materiales que hacen los profesores en conjunto con los del centro de estudiantes para poder elaborar justamente, recopilar las fotocopias y armar los librillos y que también sea una forma más accesible para nosotros. Ella nos muestra su biblioteca donde tienen los principales textos en los diferentes formatos. Además, estudia el material de acceso libre en Internet. Llevo alrededor de cinco libros, nada más uno de ellos es de Fundación de Cultura y después una cantidad inmensa de fotocopias que sacás en la galería o mismo en el copy set o si no directamente en tu casa porque también lo que se ha implementado ahora es la utilización de la plataforma EVA, que los profesores suben materiales ahí, entonces vos los podés imprimir en tu casa, en el caso de que tengas, o si no que tengas impresora, si no tenés que ir a la galería o al copy set. EVA son las iniciales de Entorno Virtual de Aprendizaje, que es una red en la web que permite a estudiantes, docentes e investigadores el acceso a distintas herramientas de aprendizaje, entre ellas libros. Y ya le damos las buenas noches y le damos la bienvenida a Mariana Fossati, del Movimiento de Derecho a la Cultura, Alicia Guglielmo, de la Cámara del Libro. Bueno, era bastante interesante y contundente lo que decía Sofía como estudiante, es decir, compatibilizar, tener libros con fotocopias, incluso hasta esos librillos que hacen entre los docentes y el centro de estudiantes. Empezamos con usted, Alicia. Bueno, yo miraba lo que decía esta chica, yo también fui estudiante, yo soy profesional, y estudié con libros en general prestados. Yo vengo de un hogar muy humilde en donde el dinero para comprar libros no existía. Entonces los libros eran prestados de estudiantes avanzados o de profesionales, sobre todo el tema códigos, que siempre fueron caros, o de biblioteca. Hoy las nuevas tecnologías nos brindan otras opciones. Entonces, el tema es compatibilizar, porque sería muy triste que un profesional, pensemos en un médico, pensemos en un abogado, que tenga una biblioteca de fotocopias. O sea, sería muy raro que uno vaya a consultar a un abogado y se gire y agarre de su biblioteca alguna fotocopia. O sea, es un problema de calidad, lo que planteaba recién el director del ministerio, ¿verdad? Aquí hay un problema de acceso, pero el problema de acceso tiene que ver con la calidad educativa que tenemos como sociedad y lo que estamos perdiendo en este proceso, que no es nuevo. Nosotros encontramos, cuando se empezó a discutir este tema públicamente, porque para nosotros es una preocupación gravísima para el sector, ya habíamos tenido en el mes de agosto una entrevista con la Comisión de Cultura de Senadores, la Comisión de Cultura de Diputados, para plantearle estos problemas. Y cuando salta públicamente, un poco por la espectacularidad del procedimiento, porque interviene Interpol y qué sé yo, nos entregan, nos dan un comunicado de prensa de la Cámara Uruguaya del Libro del año 92. Del año 92. 92, que ha sido redactado y diseñado y diagramado por Sergio López, el escritor para niños, ¿verdad? Y lo que planteaba era este fenómeno como que empezaba, como que ahí estaba el inicio y el planteo del comunicado. Es, cuidado, miren lo que está empezando. Entonces, lo que estamos recogiendo ahora, como en otros fenómenos y como en otras situaciones de la sociedad, es una inequidad social que se dejó, que el Estado se fue a un costado. Y esto se instaló. Y esto no solo que se instaló, sino que adquirió visos como de normalidad. Ese es el problema, que se llega a esta situación en la cual parece natural algo que es un delito, pero además que es un delito que abarca a mucha gente, porque no es solo el autor, hay una industria detrás de la creación de contenidos. Sí, lo explicaba el director de la Biblioteca Nacional, Mariana Fossati, desde el Movimiento de Derecho a la Cultura. ¿Cómo están viendo este proceso? Bueno, nosotros estamos viendo que justamente este cambio tecnológico que está permitiendo democratizar muchísimo el acceso, que incluye la fotocopia, pero también incluye internet, sobre todo, tenemos que encontrar la mejor forma de aprovecharlo, aprovechar que eso baja los costos de acceso muchísimo, que incluso los puede hacer prácticamente cero, y que no podemos darnos el lujo de dejar de lado eso para mantener un determinado esquema de trabajo de la industria editorial y que se podría combatibilizar esas posibilidades de acceso con otras formas de producir buenos materiales educativos que beneficien a todo el mundo, sin dejar a nadie sin trabajo y sin sustento y sin perjudicar la calidad tampoco en absoluto. Por ejemplo, lo que comentaban recién en el informe previo, el Latin Project, que es un ejemplo buenísimo de cómo universidades de varios países se están uniendo para hacer una generación de libros de texto colaborativos, aprovechando que las tecnologías no solo están permitiendo el acceso, sino, por ejemplo, trabajar juntos en una misma plataforma, los que escriben, los que editan, los que corrigen, los que diseñan, dejando eso más abierto a que puedan haber modificaciones y actualizaciones en el futuro, a que pueda haber recombinaciones de esos materiales para que cada docente se arme su programa, hasta cada estudiante. Porque hoy en día, esto de la biblioteca personal, que hablábamos recién, que cada uno tenía antes su biblioteca, hoy en día me parece que no hay una forma de avanzar en el conocimiento profesionalmente, si uno no arma su biblioteca personal. Pero esa biblioteca no está ubicada hoy solamente en unos anaqueles. Está en lo que uno va acumulando y va guardando en sus archivos, en su computadora, en distintas herramientas, en la web, hasta en las redes, hasta tener determinados contactos en Twitter, que a continuación es mentira, que son proveedores de conocimiento, es parte de esa biblioteca personal. Entonces, habiendo un montón de herramientas abiertas para que el conocimiento sea mucho más distribuido, tenemos que poder aprovecharlas sin que nadie pierda su trabajo, pero a veces haciendo las adaptaciones necesarias para que funcione. Alicia, ¿es posible lo que plantea Mariana? Es que no es contradictorio. El punto es plantear cosas que son contradictorias cuando no lo son. Una cosa es, un material que es creado para ser usado de manera gratuita, por ejemplo, los contenidos del EVA, que aquí también se mencionó la plataforma EVA. Yo soy docente universitaria y sé perfectamente que cuando tú sos docente universitario, también lo mencionó Bugallo en su informe, tú tenés horas asignadas y si en las horas asignadas, o en parte de las horas asignadas, tú creas contenidos y los pones a disposición, entonces tú, tú sos el creador y tú decidís con tu trabajo hacer lo que te parezca o lo que entiendas pertinente. Entre otras cosas, porque si el Estado ya pagó tus horas como docente y en parte de esas horas estás creando contenidos, estás haciendo tu trabajo. Eso es un punto. Otro diferente, totalmente diferente, es si un libro impreso existe. Existe porque fue necesaria una inversión que dio origen a ese libro y nadie pagó por esa inversión excepto el editor y el autor que dedicó su tiempo. Entonces, lo que no es justo es copiar un libro que fue creado con una inversión para ser recuperada de alguna forma. Entonces, si la inversión se realiza, se hace la impresión, se hace la edición, el libro se pone a disposición. Y una vez que llega a la librería, inmediatamente fotocopiado, que es lo mismo que decir robado, que es lo mismo que decir pirateado, entonces eso es un robo. Es un robo al trabajo ajeno. Bueno, son dos cosas totalmente diferentes, a eso me refiero, ¿entendés? Y una de las cosas que se mencionaron al pasar, y yo hice un ejercicio teórico, digamos, pero en realidad surge de una planilla de definición de precios de libros. Si un libro de 200 páginas a 4 tintas, que es un libro de texto tradicional, digamos, más o menos 200 páginas con 4 tintas, si se imprimen 500 libros, el libro hay que venderlo a 970 pesos. Por lo tanto, lo más probable es que este libro no se imprima, no se haga, porque nadie paga 970 pesos por un libro de 200 páginas a color. Estoy pensando en educación primaria o secundaria, que es donde está demostrado que el color es casi indispensable para llamar la atención del estudiante. En cambio, si yo hago 3.000, lo vendo a 300 pesos. En realidad lo vendo a 290. Entonces, aquí es donde está el kit de este problema. Es que si todos compraran libros, de pronto se podría... Exactamente, que entonces ese es el fenómeno que ha estado creciendo en nuestra sociedad, en donde el libro se deja de comprar y por lo tanto el precio... Los juegos que se editan salen caros. El precio es muy caro, claro que es muy caro, pero es muy caro porque todo esto se ha llegado a un extremo, en el cual, de alguna manera, Álvarez lo decía, bueno, si uno esto lo lleva al extremo, entonces ya no va a haber más que copiar, porque esto hace totalmente inviable la creación de un texto en este formato o en un formato digital, porque también esto vale la creación de un... Es decir, un contenido no tiene costo cero, en ninguna circunstancia tiene costo cero. Alguien lo está pagando. O lo paga, por ejemplo, la universidad a través de sus horas docentes, o lo paga el que lo está haciendo de forma gratuita. Porque si tú dedicas tu tiempo de forma gratuita, como lo haces muchas veces, porque vos te dedicas en tu actividad de comunicadora, vivís de ella, pero muchas veces las haces de forma honoraria, porque decís, bueno, yo voy a apoyar esto, voy a ir allá y no cobro nada. Está bien, es tu derecho, pero lo que no es justo es que alguien te diga, vos tenés la obligación de hacer esto gratis. Ese es el punto. Bueno, Mariana, un poco lo que plantea Alicia, ¿no? Es decir, en realidad, si todos compraran libros, se podría abaratar el costo. Yo lo pondría un poco al revés también. Si los libros estuvieran a 300 pesos, a 290, como la propia estudiante que vimos dijo que era el precio de un libro fotocopiado, por ejemplo, que ella ya lo había pagado y tenía esa disposición a pagar, perfectamente podríamos ver cómo ser viable ese experimento editorial que habría que hacer para que ese público cautivo de facultad de Derecho, solamente 3.000 estudiantes, es un público cautivo que está ahí para ser provisto de libros. Y esa demanda está quedando insatisfecha y está recubriendo la fotocopia. Estoy segura que no es un tema cultural, que no es un tema de que nos importa, nos da lo mismo cualquier libro. Como vemos, un estudiante y cualquier persona que trabaja con conocimiento usa diversidad de herramientas y diversidad de materiales y la industria tiene que ofrecerle algo a un precio justo para los fines, para los que se están produciendo esos textos que no son otros que estudiar y crecer. Ahora, ¿cómo ven lo que planteó Pablo Álvarez en cuanto a que, bueno, el Estado hoy no está invirtiendo en libros y es algo que efectivamente se propone? ¿Creen ustedes, Mariana, de pronto que podría ser importante en este debate, en esta discusión? Yo creo que cuando el Estado invierte, sobre todo en lo que son plataformas digitales, sí, estoy totalmente de acuerdo que abastecer las bibliotecas es fundamental y que un acceso digital no debería sustituir al otro, pero específicamente cuando se trata de decir, bueno, aprovechemos la herramienta digital para que haya un mayor acceso, ese acceso tiene que tener un costo distinto que el costo del papel que, como vimos, absorbe el 75% de lo que es el costo del libro y que el Estado, al ser un gran comprador y al tener capacidad de establecer las políticas de educación y las de compras estatales, tendría que decir un poco en qué condiciones los contribuyentes vamos a hacer esas compras, y me parece que sería muy razonable que eso se hiciera pagando el trabajo de los autores, de las personas que editan y que hacen diseño y que hacen todo eso para que el libro sea bueno, sea un buen producto, pero eso no tenemos que transformarlo en una cosa repetitiva de pagar derechos, simplemente derechos de propiedad intelectual, porque existe un monopolio. Estamos hablando de, mi pregunta es, si es posible que la industria editorial y no solo la industria, sino la actividad autoral y la producción de conocimiento podría existir sin un monopolio tan estricto y tan cerrado como es hoy en día el monopolio por derecho de autor, que genera una restricción absolutamente cerrada, digamos. Entonces, bueno, ¿podríamos abrir un poco esa restricción y seguir teniendo libros? Yo creo que sí. Entonces, ¿se puede abrir esa restricción que señala Mariana? Es que yo no sé bien de qué se habla cuando se habla de restricción, porque nosotros tenemos un marco legal en donde, cuando digo a nosotros, también lo mencionó Álvarez, no es el país, es el mundo entero, reconoce el derecho a autor como un derecho fundamental. Y cuando, yo quiero explicar dos cosas, porque muchas veces no se sabe exactamente qué es un libro. Un libro no es la suma de un contenido que un autor entrega a una editorial, formateado de cierta manera, diseñado de determinada manera y además corregido y eso impreso. Eso no es un libro. Un libro tiene una unidad, una unidad conceptual, tiene una unidad lógica, tiene un planteo que tiene que ver, y por eso es que un libro hecho por una editorial o por un editor o por un grupo editorial es diferente de otros y abarcan los mismos temas, de pronto pensando en un libro de matemática de primer año o un libro de idioma español de tercero. O sea, porque lo que hay son concepciones detrás y ese es el trabajo editorial. El editor es mucho más que una especie de gerente que dice vos haces esto, vos haces... No, no, no. Hay una concepción editorial detrás. Ese es el trabajo editorial. Entonces, cuando uno plantea que el libro es un producto único, que no... que cuando uno le saca un pedazo y le corta y le pega, está destrozando una unidad. Ese es el punto del tema fotocopiado, además del avasallamiento del derecho del que lo creo. Pero por otro lado, el libro siempre es de propiedad intelectual del autor. Siempre. Cuando las editoriales firman un contrato con el autor, el autor cede el derecho de. El autor jamás va a renegar de su derecho. Lo que firma es un contrato de cesión de derechos, que así se llama. Entonces, yo le cedo a esta editorial mi derecho sobre esta obra que declaro que es original, inédita, que es mía y que lo puedo tanto poseer, para que la comercialice, bla, bla, bla. Entonces, ese es el punto que hay que entender. Y es más, cuando termina, porque los contratos no son eternos, ni son infinitos desde el punto de vista geográfico ni temporal. Un contrato tiene este marco geográfico y este horizonte temporal. Cuando finaliza el contrato y no se renueva, el derecho vuelve al autor. Vuelve al autor. Entonces, son temas muy complejos. Porque suponte, yo tengo un libro, tengo contrato sobre el mismo. Lo subo a internet y digo, mira, ¿sabe qué? Hagan lo que les parezca con él. El autor tiene todo el derecho de demandarme, porque yo no puedo hacer eso, no tengo posibilidad ninguna de hacer eso, porque a mí me lo cedió para un objetivo determinado. Y el tema, para mí, el ejemplo, claro, de las cosas como se deben hacer respetando los derechos y haciendo una inversión razonable por parte del Estado, fue el Seibal. El Seibal compró licencias, no licencias, perdón, compró los PDF, digamos, de libros infantiles, de recreación. Y de textos de estudio, de primero a tercer año, de todas las materias. Y hoy están de uso libre y legal en todos los dispositivos que Seibal ofrece. Pero además compró papel. Entonces, lo que hizo fue complementar. Claro, las inversiones son distintas. No compró papel, el libro en papel para todos los niños usuarios de Seibalita. Pero sí compró. Y entonces hay algunos en las bibliotecas. De modo que el chiquilín pueda intercambiar en los formatos. Lo que sucedió en Galería Monte Carlo, en definitiva, ¿lo valúan como positivo? Yo, por un lado, veo que es una demostración de por qué las leyes de derecho de autor que tenemos, que es el marco vigente en este momento, cuando se aplica 100% y arraja tabla, generan un daño. Generan un momento de crisis, que fue este momento de crisis en el acceso a los materiales de estudio. Por supuesto que hubiera sido genial que nadie necesitara sacar fotocopias. Pero lo que estaba sucediendo es que se estaban necesitando esas fotocopias y de una forma masiva, de una forma excepcional. Y no por una cultura de no apreciar el libro, sino por necesidad. Entonces, yo pienso que lo positivo que tiene es poder sentarnos a discutir cuánto realmente estamos dispuestos a, como sociedad, a conceder en tanto ese monopolio que implica la propiedad intelectual. Porque no estamos hablando del derecho de autor, sí o no, que el autor tenga derechos o no tenga derechos. El autor, como toda persona creativa, y como todo trabajador, tiene que tener derechos. Estamos hablando de que la única forma que en este sistema económico hemos encontrado, aparentemente, para que funcione la cultura, es generar un monopolio exclusivo, excluyente, de que otros puedan hacer copias, distribuirlas de distintas maneras, algunas con fines de lucro, otras sin fines de lucro. Pero, bueno, a mí me parece que tendríamos que rediscutir esa situación y pensar nuevamente si la cultura no sería mucho más rica y mucho más viable si, por ejemplo, los intercambios sin fines de lucro entre personas estuvieran despenalizados y fueran legales, por ejemplo. 30 segundos. ¿Fue positivo el accionar de, bueno, de procesar a las personas propietarias? Mirá, fue positivo, como dijo Álvarez, porque generó un debate a nivel de toda la sociedad, desde ese punto de vista. Ahora, una aclaración. La actividad de los empresarios de la Monte Carlo en ninguna, jamás, en ninguna forma sería ilegal. Eso es piratería. Y esa actividad es absolutamente delictiva y solo delictiva. No realizaban otra cosa que no fuera un delito. No hay ninguna legislación en el mundo en la cual copiar un libro íntegro y tenerlo enrulado en un depósito pueda ser legal. No hay excepción posible para eso. Muchas gracias por haber venido esta noche. Bien, estamos llegando al final. Gracias por elegirnos una vez más aquí en Más Info. Andrea, vamos a adelantar de qué vamos a hablar el próximo programa. El próximo jueves el tema central es la SAFAP, la Seguridad Social, y lo que ha votado recientemente el Parlamento que tiene que ver con la posibilidad de desafiliarse por parte de algunos trabajadores. Vamos a estar viendo lo que dice la SAFAP, lo que dice el Banco de Previsión Social. Vemos un adelanto. Sin duda, un avance, un avance en la legislación por varios motivos. Es una ley más flexible, es una ley más justa para el trabajador y es una ley que va a decantar, o mejor dicho, la modificación, ¿verdad? Va a dejar al sistema, va a decantar a aquellos que efectivamente no les sirve el régimen de capitalización individual en contraposición a los que sí les puede servir. Por ejemplo, tiene algo que desde República FAP veníamos pidiendo desde hace mucho y en particular desde el 2008 en adelante, que es la creación que protege el ahorro de los que están próximos a jubilar. La creación de un fondo, que nosotros llamamos fondo de protección, cuya función es proteger el ahorro de los que están próximos a jubilarse, invirtiéndolo en cosas muy, muy sin variaciones, de forma que a la persona que está cerca de jubilarse su ahorro no pueda caerle por circunstancias coyunturales del momento. El año pasado de comisión se quedaron con 211 mil dólares por día, 77 millones de dólares, recursos genuinos de la seguridad social que no van a la seguridad social. Acá estamos defendiendo un derecho humano como es la seguridad social, que frente a cualquier contingencia me tiene que dar una prestación. Y en ese derecho humano un privado no puede estar administrándolo. porque un privado es objetivo de generar lucro. No está mal que alguien ponga una empresa para tener ganancias, como tienen millonarias las AFAP. Aquel trabajador joven con un trabajo estable y formal, en general le conviene quedarse. Aquel trabajador de mayor edad y con trabajo inestable o con aportes muy esporádicos, le va a convenir desafiliarse. Como dicen en Chile, tu ahorro financió esta carretera, esta carretera va a financiar tu jubilación con los peajes. Bueno, eso es deseable porque eso es un círculo virtuoso. En esas cosas tenemos que pensar y despojar de ideología una cosa que no es ideológica, es la plata de la gente para cuando es más vieja. De eso vamos a hablar entonces el próximo jueves. ¿Qué implica esta reforma de la AFAP que acaba de aprobar el Parlamento que todavía no se promulga? Así que los esperamos. Hasta el próximo jueves 22 y 30. Buenas noches. Porque además, ¿qué es lo que se va a cambiar de la ley? ¿Se autoriza la fotocopia? Bueno, hay tratados internacionales y hay leyes que protegen a otra gente, que protegen la propiedad, no solamente la propiedad intelectual, la propiedad material de la empresa que produjo el libro. Porque no es que uno tira el texto dentro de una máquina y el texto sale solo. Hay mucha gente que trabaja para producir un libro. Correctores, diseñadores, encuadernadores, etc. Bugallo es docente de la Facultad de Derecho y comprende el reclamo de los estudiantes. Es muy atendible y es lógico ese tipo de reclamos. Por eso le da opciones de estudio a sus alumnos. Yo les entrego. Tengo guías de clase de todo el curso y escribo. Y tengo un blog con material free, que son mis manuales. Eso lo empecé hace unos cuatro años. Claro, me lleva mi tiempo de trabajo. Su práctica no es la de todos los docentes. Entregar un libro entero para que lo fotocopien, lo entregue quien sea, el docente, el fotocopiador, obviamente eso es incorrecto. No es admitido por la ley. El tema está siendo debatido entre estudiantes y docentes. Desde la facultad nosotros también nos planteamos y pensamos. Empujar a estudiar en fotocopias. Procuremos que se estudien libros, que es el instrumento que hace a la calidad de la educación, que genera realmente esa apertura que tiene que ver con manejar todos los conceptos. Con esta idea coincide Vigo. Para nosotros necesitaría presentar una denuncia. Denuncia que tenía un antecedente en 2001 cuando se planteó una similar. Durante ese tiempo el nivel de reproducción ilícita sin ningún tipo de autorización fue aumentando. A su vez la tecnología fue aumentando también, posibilitando que eso se hiciera de manera más rápida y organizada. Esta situación fue causando perjuicios a la fundación. Después fue aumentando el negocio ilegal, digamos, de fotocopiado y causando unos perjuicios bastante importantes a la editorial, en el nivel de ventas, evidentemente. Bueno, eso motivó que hace dos años, en el 2011, planteáramos de nuevo el tema de la denuncia. Esta noticia motivó que se generaran debates sobre el tema de fondo. El problema real no es el de la empresa fotocopiadora. El problema real es el tema acceso al material de estudio, precios caros, imposibilidad de acceder. Y la verdad que de una situación manifiestamente ilegal surja lo que en estos días ha habido, que es debate, reunión en la Facultad de Derecho, declaraciones, intención y búsqueda de caminos, en realidad me parece positivo. El Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho comenzó la recolección de firmas que propone una reforma legal para la reproducción de materiales de estudio. Yo no creo que la reforma de la ley pueda solucionar algo. Es que cuando los problemas están arraigados, las leyes no lo solucionan. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Más Info. Estamos en Televisión Nacional, estamos en vivo. Hace ya algunas semanas la justicia procesó a los propietarios de algunos locales de fotocopias que están ubicados en la Galería Monte Carlo, aquí en Montevideo. Y este procedimiento avivó un debate de hace muchos años en nuestro país. Las fotocopias y el derecho de autor. Hoy en Más Info vamos a hablar de las causas y también de los argumentos de una polémica que es fundamental para la educación. ¿Por qué? Porque pone en debate el derecho que tienen los estudiantes de acceder a los libros de texto y también el derecho de los autores a cobrar por su trabajo. En nuestra entrevista central junto a Ana María Misraji vamos a recibir al director general del MEC, Pablo Álvarez. Y en nuestra mesa de intercambio de ideas vamos a estar recibiendo a Alicia Guglielmo, que es de la Cámara Uruguaya del Libro y a Mariana Fossati del Movimiento Derecho a la Cultura. Como ustedes saben, estamos en vivo y es muy importante para nosotros tener la devolución a través de las redes sociales, sus consultas. Es muy importante la lectura del libro porque el libro lo que ofrece es una sistematización del contenido. El problema de las fotocopias es que uno accede a diferente material y muy diverso que incluso a veces ni siquiera saben en qué contexto fue escrito o es un capítulo que no sabemos la continuidad de la obra. Que aquella vieja idea de la biblioteca personal, de ir formando su propia biblioteca familiar se ha ido perdiendo también un poco. Y eso puede ser un problema. Porque además el problema de las fotocopias es que la fotocopia se queda en el olvido. Termina en la papelera o en el parrillero. El libro, sin embargo, no. El libro de editorial no va a desaparecer, pero hay otras alternativas. Por ejemplo, la Universidad de la República es socio del Proyecto Latin, iniciativa latinoamericana de libros de texto abiertos que está orientado a la creación de libros de texto que pueden ser copiados, impresos, modificados y distribuidos libremente y legalmente a través de la web. Esta iniciativa es apoyada también por universidades de España, Francia, Bélgica, Chile, México y Brasil, entre otras. Además, Bugallo se refirió al rol que debería desempeñar el Estado. En el mundo, ante estos problemas, muchas veces el Estado se vuelve editor. Muchos cursos lo que hacen es, con la fuerza de la cantidad, comprar los libros y ese costo trasladarlo. Y el estudiante compra a costo, no compra en la baranda. Consulta sus comentarios. Y ya voy al encuentro de mi compañera Andrea Tavares. ¿Cómo estás, Andrea? Buenas noches. Bueno, estuviste investigando con el equipo de Masinfo a propósito de esta situación que se dio con el procesamiento de algunos propietarios de locales que estaban ubicados allí en la Galería Monte Carlo. Eso fue el 21 de octubre, que dejó visible una situación de la que todo el mundo sabía y se hablaba, que era mucho más barato y accesible fotocopiar un libro que comprarlo. Sí, inclusive ese hecho tiene antecedentes porque en 2001 también hubo una denuncia por parte de la Fundación y también hubo procesamientos. Y también el debate de las fotocopias tiene su inicio desde que llegaron las primeras fotocopias a Uruguay. Desde ahí se instaló el debate, pero ahora con otras características. Lo que se quiere asegurar es el acceso a los estudiantes, al derecho que tienen de acceder a los libros. Puede ser en libros editoriales, pero también en libros en otro tipo de formatos. De eso trata este primer informe y también qué está haciendo la universidad para facilitar que los estudiantes puedan acceder. InfoTNU registró el 21 de octubre pasado cómo la policía incautaba fotocopiadoras de 15 locales de la Galería Monte Carlo frente a la Facultad de Derecho. Dos días después, 14 propietarios de esos comercios fueron procesados sin prisión por reproducción ilícita de libros. Estos hechos ocurrieron dos años después que la Fundación de Cultura Universitaria